no funciona en ti porque es meme que también yo lo intenté todos mis conocimientos de los juegos y todo esto y como los padres para ti ya mira la cámara está añadida una foto y también a ver vete con dónde estás tú y creo que cuando ponen con bloques la mesa cuando un mod está mal porque no sabía no lo bueno que no va a ser o ¿Cómo se hace el buiter? ¿Cómo se hace el buiter? ¿El buiter? ¿El buiter? No me puedo bajar ahorita me voy a ¿Cuál es el buiter? Es que esos mods que tiene Lizette yo se los pasé y mi tablet no las dejé ¿Usted? Este... Mira Ponme los mods que tiene Liz Les digo que los mods que tiene Lizette yo se los pasé por mi tablet ¿Cuál es el buiter? La tengo ¿Eh? En mi cama ¿Y no me recuerdas que yo no? ¿Eh? ¿Cómo puedes cerrarla y ponerla? Pero yo no me acuerdo de Lizette ¿De Lizette? De Lizette ¿Qué? De Lizette El buitería Mira, voy a volar ¿Qué? 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 Sí ¿En qué? Ya lo ponces ¿Y el...? El... ¿El...? ¿De dónde le ponces? ¿Nónde te? Chico ¿Quién? Sí No es de... Ah